Desde lo más profundo de TikTok Hoy en Tecnopink vamos a revelar un secreto El truco de la caja y el iPhone Funcionará, quédese aquí y averígüelo Muy buenos días amigos y suscriptores del canal Tecnopink Aquí José Miguel nuevamente con más contenido Hoy te voy a traer un truco que vi en TikTok Que era verificar si el iPhone cuando lo pones en la caja Comienzas a hacer muchas luces Yo lo vi, estoy un poco escéptico No sé si va a funcionar, sí o no Veremos, vamos a verificar Acompáñame a probarlo Bueno chicos, llegó la hora de la verdad El truco dice que hay que poner el iPhone en el brillo al máximo Lo hice Luego poner la cámara Good Y luego poner la cámara frontal Vamos a verificar que pasa Voy a apagar las luces Momento de suspenso Es una caja de Apple original O sea mi iPhone X Vamos a ver que pasa señores Estoy super Estado Super Pasará o no pasará Funciona No, espera, yo tengo que apagar todo Para que ustedes lo puedan ver Miren eso Señores Yo estoy super Anoladado Yo creía que No iba a funcionar Porque la mayoría de trucos de TikTok Como que No funcionan Pero miren Esto O sea Comienza como que a Tintinar el flash LED Con la pantalla del iPhone Y comienza a alumbrarse todo Según yo lo vaya acercando a la caja Oh my God Si yo lo alejo Automáticamente se apaga Pero si yo lo acerco Comienza otra vez Oh my God Mejores Señores Los trucos de TikTok A veces que lleva Así Miren esto Yo no sabía O sea Veanlo bien Veanlo bien Veanlo bien Veanlo bien no todos son malos que chulo ahora la pregunta del millón para qué servirá esto no lo sé simplemente para nombrar y decir que que la caja es original y que el iphone también original y como que más nada señores aquí podemos ver que el truco de la caja y el iphone de tiktok realmente se funciona yo tenía un poquito de miedo incluso creía que hacía incluso hasta daño celular pero en verdad funciona y se ve muy cool no es muy útil pero se ve muy cool y así verifica que tu iphone en sí es original o no sea que efectos de debate específicamente de la composición de la pantalla o no sé si es un efecto secundario que no tenga que ver nada con la originalidad del iphone pero ahí está si el vídeo te fue útil o te gustó por favor recuerda darle like suscribirte a este canal porque tengo muchísimo más contenido de calidad solamente para ti para mí fue un honor tenerte en mi canal no es la barbie tampoco es la patada rosa eso se me quiere su canal en el fin con más contenido para ti hasta la próxima que dios te bendiga sígueme en instagram